El señor Tarzán Hacer sweeping es amar la atómica sweeps Estivalia, eau de toilette Estivalia, armonía de los colores, frescor de la naturaleza Estivalia, risas en el aire Música al atardecer Estivalia, la fragancia que acaricia los sentidos Buenos días Desearía unas copas, pero que sean resistentes Tengo copas y vasos, Arcoroc Aquí tiene Y de resistencia nadie sabe más que yo Arcoroc, a prueba de golpes Este es Multinex ¿Multi qué? Multinex, el robot compacto de MULINEX Pica, corta, raya, bate, amasa pasteles, hace mayonesa, monta nata, corta patatas para freír Compárelo con otros robots Me quedo con Multinex Multinex, el más compacto de MULINEX El bebé debe alimentarse de acuerdo con su edad Su primer cambio de alimentación es su primera papilla Un alimento que debe ser suave y de alto valor nutritivo MILUPA 1 La primera papilla del bebé, con leche adaptada Que su delicado organismo asimila fácilmente Y MILUPA 2 La papilla con leche que le ayudará a seguir creciendo Nuevas papillas con leche MILUPA Adaptadas al crecimiento del bebé Nuevo gel de baño nutritivo SHIM Contiene extractos de algas y elementos naturales del fondo de los mares Que nutren y suavizan tu piel Gel de baño nutritivo SHIM Una profunda sensación de bienestar SHIM, gel colonia body milk y desodorante Estos serán los fascículos más naturales que usted haya visto El maravilloso mundo de las hierbas En ellos encontrará hierbas para curar Para cocinar Para crecer Para amar Para embellecer El maravilloso mundo de las hierbas Fascículos 1 y 2 por 110 pesetas Hierbas para vivir Descúbralas El origen El olivo Cuna y raíz del aceite de oliva carbonel Elaborado desde 1866 Con la pureza y calidad del buen aceite de siempre Carbonel Original y auténtico Desde hace un siglo Y es de carbonel En casa De toda la vida Para mantener tu figura sin perder el buen sabor de la mayonesa casera Kraft ha hecho Salsonesa Santé Baja en calorías Como la que siempre habías querido hacer en casa Salsonesa Santé de Kraft El sabor que te gusta Sin las calorías que te disgustan Kraft Así da gusto Con un solo anuncio Simago le presenta más de 100 nuevos productos Tan buenos como los buenos Pero menos caros Con tres garantías exclusivas Control de laboratorio Fechas de calucidad Devolución del dinero Siempre en envases blancos y rojos Productos ahorro calidad de Simago Tan buenos menos caros Váyase preparando Este es el nuevo vídeo Betamax Sony Cuando lo vea funcionar Sabrá lo que es todo un espectáculo Porque el vídeo Betamax C6 Va a ser El mayor espectáculo De Sony Ahora vamos a descubrir lo nunca visto en el corte inglés Regalogar 82 Cristalerías Vajillas Vajillas Cuberterías Y miles de artículos para regalar Del mundo entero Modelos exclusivos e inéditos Venga a Regalogar 82 Lo nunca visto en el corte inglés Desde el notici en el corte inglés CLT